La semana pasada, el abogado Juan Francisco Solorzano Fopa y el partido Movimiento Semilla colocaron dos solicitudes de antejuicio en contra del juez Freddy Orellana, asegurando que este no ha cumplido con ciertos aspectos relacionados con su función de juzgador. En el caso de Solorzano, lo señala del delito de anticipación de funciones por supuestamente no haber prestado juramento a la Constitución cuando fue nombrado juez penal hace aproximadamente ocho años, mientras que el movimiento Semilla señala a Orellana de abuso de autoridad, entre otros, por haber ordenado la suspensión de la agrupación. En tal sentido, fueron designados los jueces Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, y la juez Wendy Coloma, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, para que notificaran de los procesos. Esta mañana, ambos juzgadores han indicado que ya realizaron las notificaciones, y tal como indica la ley, se han inhibido para seguir conociendo el proceso y trasladar los expedientes a manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que sean estos los que decidan si se da o no el trámite a las solicitudes planteadas. Se espera que en las próximas reuniones del Pleno reconozcan los planteamientos y tomen una decisión al respecto.